En reserva, Selvida logra su sexto triunfo consecutivo. Sí, un partido que al principio sabíamos que iba a ser complicado, ¿verdad? Logramos ponernos arriba por un balón parado, un penalti. Creo que Justicalpa es un gran rival, ¿verdad? Que poco a poco de repente fueron perdiendo la cabeza y empezaron a tirar un poco de patadas y eso les fue causando algunas expulsiones, ¿verdad? Y lógicamente a nosotros nos fue acomodando el juego y empezamos a tomar el balón, tomamos mucha posesión del mismo y lo trasladamos en la cancha de buena manera, tanto que salió en el segundo tiempo el segundo gol y eso nos puso más tranquilos, ¿verdad? Para encarar el resto del juego. El jugador del Club Deportivo Victoria están conscientes de lo que pasa y ellos son los únicos culpables. Claro, somos nosotros porque la idea del profe está clara. Ustedes lo han visto, aquí en casa y de visita hemos propuesto, hemos tenido oportunidades. El partido anterior en la isla de Roatán supimos concretar, mantuvimos el cero en el arco, que fue importante. En este partido quisimos hacer lo mismo, pero como te digo, el fútbol es así. Es bien muchas veces injusto, pero como te digo, no me estoy excusando, somos nosotros los que no estamos concentrados, no estamos determinados en la cancha y como te digo, aquí no queda nada más que darle vuelta a la hoja y seguir adelante. El baloncesto se vuelve a reactivar en torneo nacional el próximo mes. Pues realmente estamos involucrados nuevamente en el baloncesto para revivir todas las glorias que dio este deporte a la ceiba, más que todo el gimnasio Ascona, que ha estado por más de ocho años olvidado y sin baloncesto. ¿Quiénes llegan en este torneo? Bueno, tenemos haber invitado a San Pedro Sula, Ciguatepeque, Danlí, que por primera vez van a hacer presencia en básquetbol. Y para que vea usted que esos lugares donde nunca había básquetbol, Ciguatepeque y Danlí, pues ya nos han estado sobrepasando en estos ocho años que hemos estado inactivos en el baloncesto.